De nueva cuenta, la Fundación Yaritza Movimiento que Cura volvió a ser víctima de la inseguridad que se vive en el municipio de Veracruz, organización encargada de brindar atención por medio de los caballos a más de 50 niños con discapacidades, como lo es síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, trastorno del lenguaje, problemas de aprendizaje y esquizofrenia. En esta ocasión, los ladrones entraron a las instalaciones de la asociación para robar el alimento de los equinos, del cual la mayor parte era donado. Pues, como tú lo dices, desafortunadamente nos volvieron a robar en la asociación. Cabe mencionar que ya habían dejado un tiempo en paz esta asociación de quinoterapia, pero ahora entraron llevándose lo que es el alimento para los caballos principalmente, que nos habían donado una parte y otra la habíamos adquirido con bastante complicaciones, como sabrás, de estar en la pandemia. El monto que le fue hurtado a la asociación rebasa los 60 mil pesos, dejándolos en una situación complicada para el mantenimiento de los caballos. De igual manera, se llevaron botes, sillas para montar, frenos para caballos, palas, entre otros artículos de vital importancia para brindar las terapias a sus pacientes. Sin embargo, temen por los equinos que se encuentran en la asociación. Ya se levantó la denuncia en la Fiscalía 7, ya están enterados de qué pasa y es una pena porque estamos a la vuelta de donde está ahora sí la zona norte, la policía, hay patrullaje, pero pues ahí está muerto, como siempre, no pasan como deben de ser. Entonces, pues vamos a tener que entre los mismos fundadores y colaboradores de la asociación ir a ser guardias a la asociación a partir de hoy para estar al pendiente. Cabe recordar que desde su creación la Fundación Yaritza ha sufrido más de 20 robos, por lo cual temen que esta situación de inseguridad les vuelva a ocurrir y sean sustraídos los equinos que tienen. De igual manera, piden el apoyo a la sociedad para poder recuperar el alimento de los animales, ya que a partir de este jueves se les terminará lo poco que les quedó. Con información de Armando Hernández, Meganoticias.